bienvenidos somos su canal el salvador en el campo pues ahora nos fuimos hasta pasaquín a un nuevo corral y les presentaremos algunas novias que están en venta recuerden darle like y visitar nuestras redes sociales de su canal el salvador en el campo aquí estamos entonces como lo prometimos con otro vídeo de su canal el salvador en el campo buenos días buenas tardes buenas noches alex cómo estás muy bien ricardo acompañándolos en otro vídeo más estamos viendo estos bonitos ejemplares ahora cambiamos un poquito la temática en el sentido de que ahora no estamos viendo tanto ganado guir y creo que los que más o menos conocen de ganado ya se dieron cuenta al ver estos ejemplares y antes de decir cualquier cosa aunque este ganado que vemos no es guir puro de hecho no son puros son encastes ya vamos a decir que razas se han cruzado acá pero hay algo alex no hay que pensar que porque no son de determinada raza o porque no tienen el mismo precio su calidad es menor eso no tiene absolutamente nada que ver así es que hay que quitar esa idea de la cabeza verdad alex así es que que sean en castes no quiere decir que sean de mala calidad al contrario hay muy buenos ejemplares que darán muy buena producción a los clientes a los que deseen comprar estos animales de hecho las madres de estos terneros que estamos viendo que por cierto todos están disponibles los que es terneros acá todos están a la venta ya les vamos a dar más detalles son sus madres están entre 15 a 20 botellas lo que se considera pues a mí me han dicho arriba de 10 se considera ya muy bueno pues está súper arriba de 10 prácticamente dobla esa cantidad de 15 a 20 botellas vamos a decir dónde estamos ubicados acá el lugar se llama caserío las chilcas el cantón orcones del municipio de pasaquina departamento de la unión siempre en el oriente del salvador no sé si habías oído alex ya de ese lugar si había escuchado de los orcones ahí en pasaquina muy bien aquí ya bastante fronterizo con honduras pues aquí la mayoría de encastes a por cierto es el rancho de don jose vamos a decirlo de esa manera el rancho de don jose y vamos a ir ya mencionando algunos datos breves por ejemplo que las son brown brown suis o pardo suizo el encaste junto con brama así que esas son los dos encastes y un poquito de oreja algunos algunos aquí ejemplares esos son algunos de los cruces los terneros y que están a la venta sus edades están entre 12 y 15 meses otro grupo está entre 20 a 25 meses y recuerden que son potencialmente muy buenas para lo que son razas de tipo lechero que es lo que muchos andan buscando y qué es lo que es más solicitado aquí en nuestro medio porque aunque también hay doble propósito pero muchos en la leche la producción de leche es lo que siempre determina la calidad de uno de estos animales así es lo que cualquier ganadero o cualquier persona que compra un animal que está buscando pues la producción que tengan estos animales sea buena y con estos animales que se menciona que dan entre 15 a 20 botellas pues pues pienso yo que están bastante excelentes y aquí podemos ver y por el ambiente en que andan podemos decir que son de arranque cuál es la ventaja de que puedan estar de este tipo de animales los encastes estamos hablando de que los puros está bien tienen ya sus ventajas pero en los encastes que tres factores alex podemos mencionar que también hay ventajas en los encastes así hablamos de la accesibilidad que sería uno de ellos la accesibilidad en cuanto a los precios es mucho más fácil de obtener un animal de estos porque los costos son más más bajos al igual que al comprarlos que al alimentarlos otro es la adaptación que tienen estos ya que se adaptan como vemos ahí se adaptan a cualquier tipo de terreno cualquier tipo de clima o al clima que estamos aquí en el oriente que es bastante caliente y eso pues conlleva que los animales estén mucho menos estresados y sufran menos enfermedad muy bien así es que ya saben este animal se adapta a cualquier clase de terreno y sobre todo muchos acá que son de climas tropicales ahora si nos preguntan ustedes que recomienda ganado puro o ganado encastado los dos sabiendo los cuidar les van a rendir muy bien lo que hemos dicho en el ganado puro es que realmente eso es más para largo plazo porque se supone que eso es para ir mejorando lo que le llaman la genética de un ato de ganado el encaste es ya de resultado más inmediato porque ya viene en el proceso así es que nada más en ese sentido no podemos decirles esto lo otro porque ella depende de cada quien que es lo que ande buscando y de hecho muchos nos solicitaban que ya mucho ganado puro estábamos mostrando que cuando íbamos a mostrar otro tipo de encaste fuera del guir porque nos decían también hay otras razas que también son muy buenas son lecheras y aquí estamos viendo un ejemplo de ello por cierto si están queriendo llamar por supuesto pueden hacerlo con nosotros aquí al canal pero también pueden llamar a este número al más 503 porque sabemos que muchos llaman de fuera del país ya saben el código de país más 503 el número sería el 75 74 6172 así que ese es el número lo vamos a repetir de hecho lo vamos a poner en la descripción también el más 503 75 74 6162 repetirlo Alex para que tal vez con tu voz queda más grabado en la mente si así es pueden llamar al número más 503 75 74 6172 ahí estarán pues pendientes para los que quieran o quieran obtener información sobre estos animales muy bien Alex entonces ahí tenemos estos y esta bonita vista de el ganado por cierto Alex algo que aunque hemos mencionado tres factores que son de ventaja de estos animales encastados quizás podemos mencionar un cuarto punto que tiene que ver con la alimentación y como se pueden ver acá en las imágenes ustedes lo pueden observar en lo que respecta no necesita buscar un tipo especial de alimento verdad Alex así es no necesitan de pues que el alimento sea seleccionado ya que ellos pueden alimentarse pues con lo que encuentran en su camino ya sea un pasto muy común que es el calimagua Ricardo que es bastante se crece bastante común en los cerros y este se les puede lo pueden comer ellas facilito igual a otros otros tipos de hierbas que igual le van a servir a la producción de leche en el ganado encastado Ricardo a veces por ejemplo los amigos cuando compran algo puro siempre preguntan un detalle que si son semi estabulados porque eso les da una idea que pueden comer el pasto normal pero siempre van a necesitar digamos un pasto preparado por decirlo de alguna manera la ventaja del encaste es que son todo terreno si podemos decirlo de alguna manera donde se dé la grama ellos lo comen y rendirá igual la misma producción algunos usan la frase todo lo que ven lo convierten en leche ya cuando estos se convierten en vacas por supuesto y como dicen muchos cuanto va a ser la producción pues según la meta según entre por la boca así saldrá por la ubre entonces en este caso pues como pueden ver lo pueden tirar a un potrero y siempre mantendrá la misma productividad en lo que refiere a los alimentos y también Ricardo pues estamos mencionando este punto pero si tiene la posibilidad de darle los alimentos un poco más especializados o directos para producir leche pues están en su gusto para hacerlo vamos a recordarles el lugar ya para irnos despidiendo estamos hablando de que es el cantón horcones el caserío en buscar acá el caserío es el rancho de don jose caserío las chilcas cantón horcones pasa quina casi fronterizo con honduras así es que ahí pueden llamarnos hay que dar el número telefónico del dueño también nos pueden llamar a nosotros para podérselos proporcionar y que sigan pendientes por favor de más vídeos que les estemos mostrando soy Ricardo Escobar me acompaña Alex de su canal El Salvador en el Campo hasta la próxima hasta la próxima